Hola, te muestro estos guarachitos de niña, son en talla 15, son de Mimio Mini, están en buen estado, son muy cómodos, están disponibles en Mercado Libre, trae a Mimia en la parte de enfrente y en la plantilla, trae franjas en color rosa diamantado y en color plateado. Otra característica que a las niñas les encanta es que son con luces. ¡Gracias!